Hola, mi nombre es Matías Tomás Guzmán y hoy voy a contar la historia de mi escuela. La historia de nuestra escuela. Según datos proporcionados por vecinos del lote San Antonio, la escuela número 73 fue fundada en el año 1934, en un lugar muy distinto a la actual. Su primera directora fue la señora Isabel Cliver de Oliveira. En el año 1941 se habilitaron nuevas viviendas y en una de ellas funcionaba nuestra querida escuela. Después de muchos años, exactamente en marzo de 1976, la escuela Miguel Estanesló Soler es trasladada a la ciudad del Libertador General San Martín junto al núcleo poblacional, por disposición de la empresa Ledesma, quien habría iniciado el levantamiento de los lotes, siendo su director el señor Aníbal Orquera. La institución escolar funcionaba al principio en la escuela de madera del barrio San Francisco y en mayo de 1977 pasó a ocupar el actual edificio ubicado en el barrio Patricias Argentinas. Hola, mi nombre es Lara Sánchez, soy de sexto grado B, biografía de Miguel Estanilao Soler. Miguel Estanilao Soler nació en Buenos Aires el 7 de mayo de 1783. Realizó sus estudios en el Real Colegio de San Carlos y a los 12 años ingresó como cadete en el Regimiento Fijo, iniciándose en la carrera de las armas. Por su brillante actuación durante las inociones inglesas, fue ascendido a su teniente, fue un entusiasta partidario de la Revolución de Mayo y ocupó el cargo de sargento mayor en 1814. Fue designado gobernador de la provincia oriental. En el año 1820 volvió al país comenzando a actuar en política. Durante un breve periodo fue gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. En 1828 fue designado ministro planipotenciario en Bolivia, luego perseguido por el gobierno de Rosas, debió exiliarse en Montevideo. Finalmente falleció un 23 de septiembre de 1849 en la ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Guadalupe del Milagro de Antoya. A mi escuela, Escuelita de San Antonio, Escuela 73, cuna de mi infancia, sol de mi amanecer. El 7 de mayo es tu cumpleaños junto a nuestro prócer Soler, ejemplo de patriotismo, de trabajo y amor. En tus 85 años te quiero recitar versos que nacen de mi corazón llenos de amor. Gracias, Escuela Querida, por enseñarme a leer, amar a la patria y hacer un ciudadano de bien.